Tres personas lesionadas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves sobre el kilómetro 17 y medio de la carretera hacia Los Chorros, en el lugar conocido como La Báscula. El nombre del motorista que se fue dentro del barranco es Herbert Vladimir Aldana. Los nombres de las dos personas afectadas de la rastra de Santa Tecla, el motorista Godofredo Funes de 38 años y el ayudante Jonathan Setino de 18. Las lesiones que ellos llevaban no eran tan graves, eran leves y fueron trasladados por personas particulares. El percance sucedió cuando una rastra que transportaba melaza tuvo problemas mecánicos y chocó con otra que hacía giro de retorno en dicho lugar. Tras el impacto, una de las rastras se precipitó hacia un barranco de aproximadamente 20 metros de altura sin que éste cayera hasta el fondo del mismo. Los daños materiales son cuantiosos. A pesar de la gravedad del accidente, los tripulantes de ambos automotores solo sufrieron lesiones leves. Con imágenes y reportes de Carlos Hurtado, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna.